Vamos a ver las principales jugadas de la primera parte, este centro de tiro libre de Byron Méndez, el remate de Fabio. Ahora es un remate de distancia, apenas, de Oscar Salas. Vemos repetición el tiro de Salas. Atento Licona, ahora es un pase de Johnny Palacios. A punto de ser autogol de Henry Figueroa, ¿no? Una pelota que la pudo haber controlado, le ataca mal el balón y estuvo a punto de marcar un autogol. Esta es una de Salas, aquí cabecea y aquí fue la primera que se perdió en la Olimpia. La que tuvo Fabio de Sousa. Sí, es un mal cabezazo de Juan Pablo, lo deja corto y Fabio desaprovecha. Y aquí se va a jugar el gol, centro de Méndez, cabezazo de Kioto. La pelota pega en el travesaño, ahí como le gana Montes y le pega. Evidentemente a Marlon Licona ahí cuando viene el balón de regreso, la termina metiendo y es el gol de la Olimpia. Ese gol a los 21 minutos de la primera parte puso adelante a la Olimpia 1 a 0. Un poco de Motagua en el primer tiempo, creo que Motagua tuvo dicha que haya perdido 1 a 0. Y yo creo que ahí también está la clasificación de Motagua, pero esta fue una gran tapada de Noel. Sí, Noel ahí salvó el empate, esa fue clarísima. Si la de Licona en el segundo tiempo fue buena, esta fue muy buena. El tiro de Eddie Hernández que salvó a Noel Valladares. De nuevo Noel a una mano, la mandaba a la final, el tiro libre de Santiago Vergara. Ahí está, así terminaba el primer tiempo del partido y en el segundo tiempo vamos a ver cómo se desarrollaron las cosas. Comienzo de la segunda parte, tiro libre de Vergara y el frentazo apenas arriba de Valladares. Estuvo buscando Motagua, ese centro lo estuvo buscando por arriba. Y de nuevo Eddie Hernández. Y aquí salva Noel. Bueno, esa es la gran tapada de Eddie Hernández. Hasta ese momento Noel era una de las figuras del partido, era un jugador determinante para Olimpia. Porque esta tapada ahí lo quemarropa fue muy buena para Motagua. Y aquí, aquí le queda larga la pelota a Rommel Kioto, le da la pelota en corto Ellis. Ahí va, mira cómo le toca la pelota. Y no la logra controlar bien Rommel Kioto. Después tiro de esquina. Noel en dos tiempos se quedaba con el balón. Bastante juego aéreo de Motagua. Sí, y hasta ese momento Noel resolvía. Resolvía todas las situaciones que llegaban a su portería en el juego. La clasificación era de Noel Valladares. Ahí es. Pero después hay situaciones que también que Olimpia las puede aprovechar mejor. Y aquí a punto de un autogol de Henry Figueroa. La peleó Chirinos. Se va a Rey Junior. Y después le pega Ellis. Rechaza el portero y la desvía Henry Figueroa. Y aquí es una acción que va a marcar la diferencia en el partido. Totalmente. Una acción innecesaria porque el Motagua salía con el defensa de Junior Izaguirre. Este iba a ser un colazo, ¿no? Si la sale a... Lo que pasa es que no está tan salido, ¿no? Por eso es que también no tenía tanta claridad la acción. Después de Ceddy Hernández cabecea de piano. Y aquí esto va a ser determinante. Sí. Se queda... Para mí tiene complicidad, Noel. Hemos destacado, a mi juicio, que tuvo buen partido hasta esta jugada. Sí. Pero en esta jugada para mí tiene complicidad, Noel. Es que sale ahí... ¿Sale a nada? Sí. Al final queda, digamos, descompuesto en el movimiento. Hay que tomar en cuenta el tema de que tiene un defensa, ¿no? Sí, sí, pero lo obstruye, pero no es... Y esto, bueno, definitivamente que Licona tiene gran parte de, digamos, de la responsabilidad de que Motagua esté en una final. Ahí la vamos a ver. Bueno, era una de Alvarado. Casi todo centro, ¿no? En las jugadas que vemos son todo centro. Poco jugada en movimiento. Muchos balones largos, como en esta. Donde Fabio, pues, muy atento, ¿no? Para tratar de... Ahí salvó... Salva Montes. Sí, porque ahí el portero... A mí me da la impresión de que sale mal. No tiene que salir, porque el marco lo deja descompuesto. ¿Lo salvó Montes? Sí.